Polonio 210 Este elemento, radioactivo, es probablemente la gente más tóxico existente en el mundo, ya que se estima que solo un gramo puede matar a 50 millones de personas. La primera muerte atribuida al peligroso polonio fue la de la hija de la célebre Marie Curie, la científica que descubrió este elemento químico. Gracias por ver el video.